La empresa la fundé yo, nació hace cinco años, yo llevo ya más de 20 años en el tema de la alimentación, pero había vivido fuera de Orense, regresé a Orense y hace cinco años que tenemos la empresa. Tenemos una panadería-pastelería frente al teatro principal y esta galleta surgió a raíz de lo que el público nos pedía, decidimos hacer una galleta vegana porque tenemos muchos veganos entre nuestros clientes y surgió esta galleta. Decidimos quitarla ya con nuestra propia marca porque vemos que hay mercado y que gusta mucho la galleta. Hemos abierto un obrador nuevo en el que fabricamos todo vegano y sin gluten, entonces en este obrador tenemos capacidad de producción, de momento no lo tenemos explotado al 100% porque puede haber tres turnos de trabajo y de momento estamos con uno, con lo cual aún tenemos capacidad de producción. Se llaman burganas por nuestras burgas, burgas y veganas, hay el juego de palabras. Tenemos varios tipos, tenemos de avena, de avena chocolate, de castaña, de arándanos, red velvet, zanahoria y ahora estamos innovando también, té matcha, harina de maíz morado, estamos siempre investigando cositas nuevas. Todas llevan semillas de chía, están hechas con aceite de oliva, es una galleta sana, que es 60% proteína, una proteína buena y luego un poquito de grasa que el cuerpo necesita y un poquito de azúcar, intentamos compensarlo eso. Es una galleta que la vendemos muy bien para aletas, para aletas incluso profesionales porque tiene mucha energía, mucha proteína y el tipo de grasa que lleva es una grasa muy buena. Entonces, lo que hablamos es de galleta pero como un superalimento o como parte de la alimentación diaria, no como un postre. Tratamos de que la galleta sea una galleta para desayunar, acompañada de una fruta, de un zumo o para media mañana y media tarde, pero como un alimento, no pensando en que es un postre. Queremos llegar donde podamos, ahora mismo nosotros estamos vendiendo en España, estamos vendiendo online y estamos ya teniendo contactos para vender en Europa y fuera de Europa. Pues la que más gusta siempre es la de arándanos y la red velvet. La red velvet es la que es de color rojito, es una mezcla de cacaos puros y es una explosión de sabor en la boca. La red velvet es la que es de color rojito, es una explosión de sabor.